Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este programa especial de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. José Luis Nieto es un músico español de clase mundial que nos acompaña el día de hoy a propósito de su gira por Centroamérica. Ya estuviste en Guatemala, Honduras y ahora en Costa Rica. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Ronald. Es un honor estar aquí para mí. El honor es nuestro. ¿Qué tal estas tierras centroamericanas hasta ahora? Quiero decir que es mi primer viaje a Centroamérica y llevaba años soñando con hacer este viaje. Y si además lo hago haciendo lo que más me gusta, mejor que mejor. Lo estoy afrontando con muchísima ilusión. Bueno, es impresionante ver el itinerario de tus viajes, de tus giras internacionales. Hagamos un pequeño repaso de tu carrera de España a Moscú, luego en Nápoles y ahora de vuelta a España. Efectivamente. Digamos que esos son mis puntos de referencia donde he residido, a veces por estudios, otra vez por trabajo, otra vez por amor. Pero sí, mi vida se divide en cuatro ciudades y de forma intermitente pues un poco he dado la vuelta al mundo. Y has tenido también la oportunidad de recibir una formación de muy alto nivel con grandes maestros. ¿Podríanos mencionar algunos de ellos y si te consideras como, bueno, supongo que te consideras muy afortunado de haber tenido esos maestros? Pues efectivamente tengo una suerte inmensa. En Moscú estudié con Mikhail Vaskrysensky, que digamos que los rusos en su escuela tienen muy clara la línea directa genealógica, pedagógica de quién viene. Y Vaskrysensky viene de Liszt, porque es el alumno de un alumno de un alumno de un alumno de Liszt. Bueno, en realidad eso no quiere decir nada, ¿no? Pero hay una traición. Bueno, no quiere decir nada y quiere decir mucho. Pero hay una traición muy fuerte en Rusia, ¿no? Yo estudié con él y después en el posgrado y en el doctorado, pues lo hice con Víctor Merlianov, que también es una línea importante. Y bueno, ellos me enseñaron muchísimo, ¿no? ¿Qué tal esa transición? La enseñanza en conservatorios rusos es una disciplina férrea. ¿Notaste mucho el cambio de lo que ya habías recibido a esta formación en Rusia? Por supuesto, por supuesto. Yo cuando me fui a Rusia, tenía 18 años y pensaba que tocaba bien el piano, ¿no? Y cuando me fui allí, mi profesor, que fue quien me invitó, me dijo, José Luis, tú tocas muy mal, pero podrías llegar a tocar bien. Sí, entonces vente a Rusia, ¿no? Y efectivamente allí no solamente es el sistema educativo, es un conjunto de muchas cosas que lo hacen excepcional. El sistema educativo, la propia relación estrecha entre alumno y profesor, que es casi padre e hijo, no sé. Sé que para algunos puede parecer raro, pero es así, ¿no? Es el estar allí en una ciudad, en la ciudad donde hay más orquestas sinfónicas del mundo, que alguno puede pensar que hay, que puede ser Berlín o puede ser Nueva York, sin embargo en Moscú hay más de 50 orquestas sinfónicas. Una ciudad donde hay al día más de 5 conciertos de estrellas a nivel internacional. Entonces eso es un estímulo increíble para cualquier músico y a mí me enriqueció mucho. Y está también pues la cultura muy distinta y la barrera del idioma, hay que superar varias cosas, no varios obstáculos. Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos obstáculos, pero como decimos en España, sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, si tú crees en una cosa para llegar al éxito, yo estoy convencido que hay que pasar por el fracaso. Nadie ha llegado al éxito sin fracasar antes muchas veces, ¿no? Entonces, todas esas dificultades pues te hacen caer en el fracaso una y otra vez, ¿no? Y cada vez que te levantas te hacen más fuerte. Hay mucha presión, digamos, existe mucha... ¿Cuál es el concepto de competencia en esos niveles? Bueno, en mi trabajo, en nuestro gremio, hay una rivalidad siempre muy grande a cualquier nivel. Pero yo pienso que a medida que uno va creciendo y va acercándose a los objetivos más importantes a largo plazo, esa tensión de rivalidad se va acrecentando, ¿no? Y uno, pues, yo pienso que ni siquiera hay que aprender a afrontarla, ni a enfrentarla, perdón, ni siquiera uno debe aprender a evitarla, simplemente uno debe aprender a convivir con ella. ¿Hay algún... como, por ejemplo, cuando llegaste, cuando te dijeron que creías que tocabas bien el piano y te dijeron que tocabas muy mal pero puedes tocar bien, después pasas todo este proceso de formación de esta manera y ¿qué sucede cuando ya alcanzas el nivel de concertista, de clase mundial, el aprendizaje, la mejora, esa búsqueda, la perfección, la sentís ya como más difícil, sentir que vas avanzando? Lo que quiero decir es si sentís que hay un techo. Te voy a poner un paralelismo que quizás lo describa muy fácilmente. Esa cuestión es exactamente igual que la vía de un tren. Entonces, yo una vez estaba esperando un tren en una estación y hice esa reflexión porque estaba mirando las vías y veía el fin y parecían que estaban juntas. Entonces, empecé a caminar porque quería llegar donde estaban juntas, pero mientras más caminaba, más me he dado cuenta que nunca se juntaban. Y es exactamente lo mismo que ocurre con la búsqueda de la perfección. Y después, hay un punto muy interesante en el de cualquier músico, sobre todo en el ámbito de la música clásica, que en nuestra formación académica, en cualquier país del mundo, nos enseñan una teoría que es muy importante y una práctica también que es muy importante, que está relacionada con cómo interpretar el piano o cualquier instrumento. pero yo pienso, a mi entender, que todos los sistemas educativos se centran en eso olvidándose de la vida real. Y es que una inmensa mayoría de músicos que deciden dedicarse a esta profesión lo hacen porque creen en algo, porque tienen un sueño y porque les gustaría emprender una carrera. Entonces, ¿qué ocurre cuando acaba ese momento? Lo que ocurre es que se ven con un diploma en la mano que para hacer carrera con certificación no sirve para nada y no es fácil hacer carrera cuando no sabes cómo hacerlo y sobre todo en un momento que te quedas huérfano porque tu tutor deja de ser tu tutor, ya eres un artista libre. Y es precisamente el tema que abordo en mi próximo libro. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Estamos conversando con José Luis Nieto, pianista español, que nos acompaña aquí en Especiales UCR. ¿Qué hace con nosotros? Seguimos conversando con José Luis Nieto, concertista español, que nos acompaña en este programa especial de Canal 15 UCR. En realidad, nunca he sentido la vocación de escritor, pero sí he sentido la necesidad de plasmar una serie de conclusiones, conceptos, etc. que nos afectan a los músicos de modo vigente y que pienso que puede ayudar a nuestro sector. De hecho, la primera edición la hice de una forma tímida y en 2007 fue el quinto libro más vendido en España dentro de la bibliografía musical. Entonces, eso me animó a hacer un segundo libro sobre el tema que te estaba comentando en la primera sección. ¿Y qué tal, cómo visualizas, pensas que esa puede ser otra beta artística en la parte pedagógica? Sí, de hecho, en muchos de mis viajes compagino gustosamente mi actividad concertística, con encuentros en universidades, en conservatorios, en escuelas de música, y a veces ni siquiera se reduce a una mera masterclass donde doy clases de piano, sino simplemente son charlas sobre estos temas interesantes que, de forma pionera, tristemente no tienen antecedentes. Cuando me puse a investigar sobre estos temas y a publicar, uno de los recursos importantes a la hora de escribir era citar a gente que había escrito sobre lo mismo y me di cuenta que estaba solo. Y nada más como para tener una idea de cuáles son esas temáticas que abordaste en esos libros. Bueno, el primer libro trata sobre metodología de estudio para músicos y otras excentricidades, como llamo en el título, y esto surgió a raíz de una conversación con un amigo mío delante de una cerveza, después de un concierto. Yo empecé a quejarme a mi amigo de que en mi formación académica me habían enseñado cómo debo interpretar a Bach, cómo debo interpretar a Mozart, a Beethoven, etc. Y no me habían indicado una metodología de estudio a través de la cual podía seguir una pauta para conseguir el mejor resultado de una forma genérica en el menor tiempo posible. Es decir, muchos músicos geniales trabajan todo de forma diferente llegando a un resultado excelente. Y bueno, no solamente se trata de investigar y plasmar cómo estudio yo, sino también de interesarme por los grandes músicos que han hecho una carrera en la historia de la música, cómo estudiaba cada uno de ellos. Y seguramente de ellos podemos aprender para no perder el tiempo y montar rápidamente. Me llamó la atención en alguna reseña sobre estos libros tuyos que decías que era aplicable también para otras áreas, no necesariamente la música. Efectivamente, yo de forma análoga, concretamente en este libro, me dirijo al lector ajeno a mi gremio, por ejemplo, un actor que deba memorizar un guión de cine o cualquier estudiante que tenga exámenes o cualquier persona que tenga que enfrentarse a un trabajo erudito, intelectual, pues, por ejemplo, explico desde siempre de la perspectiva de un músico y yo, por ejemplo, mi trabajo ante la partitura, pero expongo técnicas de memorización que son perfectamente aplicables a otras materias, ¿no? Y, o sea, yo me, no sé si ayuda o no, pero yo me he sentido muy bien haciéndolos. Bueno, ha tenido buena respuesta. Sí, es una buena, y de hecho, en los encuentros que hemos tenido en otras universidades, ahora que vengo de Guatemala y de Honduras, han sido encuentros muy estimulantes porque ellos mismos me lo decían, ¿no?, que nadie habla de estos temas tan importantes, ¿no? Bueno, ahora la parte discográfica. ¿Cómo se enfrenta un músico, un concertista, pianista con el reto de la distribución, digamos, en la época actual? ¿Qué formatos te funcionan mejor? Bueno, el mercado discográfico, igual que tantos mercados en el mundo en general, con la aparición de internet, ha cambiado todo, ¿no? Y ahora no se compran discos. ¿Tú te acuerdas de la última vez que fuiste a una tienda a comprar un disco? No, ya no se compran discos. Efectivamente, han desaparecido tiendas, pero no quiere decir que la gente deje de escuchar música, no quiere decir que los músicos dejemos de hacer nuestros discos. Nuestro disco es una carta de presentación. O corrección, no se compran en el formato que lo compraban. Sí, pero en internet hay mucho material sobre mis trabajos discográficos que se puede descargar gratuitamente. Pero igualmente en mis discos se venden muchísimo, perdón, en mis conciertos se venden muchos discos. ¿El disco físico? Sí, porque la gente, es un momento bonito, porque la gente después de haberme escuchado, es un momento en el que yo me relaciono con el espectador, ellos me hacen preguntas, interactuamos, y se quieren llevar a algo mío, ¿no? Entonces yo les firmo el disco y es un momento bonito. De todas formas, ¿me puedo adelantar a alguna pregunta y explicarte? Es curioso, claro. Concretamente yo, a diferencia de la mayoría de los músicos, no grabo ni publico igual. Y me explico. Hoy, ¿qué hacen los músicos? Pues graban en estudio de grabación y tristemente, digo tristemente porque no me gustan, gracias a la tecnología y los avances que hoy tenemos a nuestra disposición, ellos cortan y pegan y hacen un collage. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he ido a conciertos con mucha ilusión a escuchar músicos a los que admiro, porque he escuchado un disco y he visto que esa versión no se corresponde a la... Entonces, a mí, tantas desilusiones de este tipo me han llevado a decidir, que es mucho más difícil, pero es mucho más honesto, a grabar los discos directamente en vivo. Simplemente porque un músico nunca se va a dirigir de la misma forma a un público que cuando lo hace solamente ante un micrófono. Y claro, uno está expuesto, si asume esa filosofía de trabajo, está expuesto a que el trabajo no sea perfecto, porque en un escenario pueden surgir pequeños errores que todos los tenemos porque somos humanos y que en un estudio se pueden borrar. Hablas de filosofía y me gustaría que nos adentráramos en tu filosofía en el tercer bloque. Ya casi regresamos con José Luis Nieto, concertista español. Seguimos conversando con José Luis Nieto, músico español, que nos visita para brindar un concierto aquí en Costa Rica, aparte de su gira por Centroamérica. Hablábamos de la filosofía tuya de trabajo, de enfrentarte con tu público. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué elemento diferenciador hay? A mí, yo tengo una precisión bastante personal a la que me gusta ser fiel y no formar parte de ningún paradigma ni de ningún estereotipo. Entonces, a mi entender, mi sentido común, me dice que, de acuerdo a mi experiencia, porque he viajado bastante y he visto muchos contextos donde se desenvuelve la música clásica en diferentes países, y me doy cuenta de un denominador común. Y es que la música clásica ha sido siempre, a lo largo de la historia, un producto que ha consumido una élite en concreto. O sea, no es para todos, ¿no? Precisamente por muchas razones, porque aparte de ser un lenguaje emocional, también es un lenguaje intelectual, y mientras más esté preparado, más lo vas a disfrutar. Eso es evidente. Pero, por otra parte importante, tenemos gran culpa a los músicos, somos responsables de que no la consuma una gran mayoría, y es que los músicos, hemos llenado a la música clásica de prejuicios, de... De algunas barreras, quizás. Exactamente. Y de una serie de elementos que espanta a la gente. De la distancia. Exactamente. Entonces, ¿qué cosas son esas? Pues, no se puede entrar en el auditorio porque el músico está tocando, aquí no puedes toser, no aplaudias aquí, porque esto es movimiento entre movimientos y no se puede aplaudir. Entonces, la gente está medio asustada. Nos he metido yo. Está tensa. Exactamente. Y yo estoy convencido que la música clásica es para todos. Y por una sencilla razón, mucha gente puede pensar, bueno, yo no la entiendo, quizás no es para mí. Pues yo digo una cosa, yo a mi mujer muchas veces no la entiendo y soy feliz con ella. Entonces, en ese sentido, a mí me apetece proponer un tipo de música clásica rompiendo moldes y haciéndola más cercana. Y en ese sentido, me gusta dirigirme al público, interactuar con ellos, dar una pincelada didáctica, que el concierto esté lleno del sentido del humor y que haya, que sea una fiesta de la música. Y si alguien quiere aplaudir en medio de la pieza, como ocurre en jazz, pues que lo haga. Yo estoy contento. Digamos que eso es parte de tu marca. Sí. Estilísticamente, ¿cuál sería ese elemento que hace de José Luis Nieto un concertista distinto a otros? Bueno, a mí me resulta difícil decirlo. Debería mirarme más atentamente al espejo, porque ya llevo muchos años siguiendo una línea que en muchas ocasiones he visto que levanta pasiones y en otras, gente que está más rígida, pues me quita de en medio porque no me adapto a los que están acostumbrados. Pero yo me siento bien conmigo mismo y quiero seguir haciendo lo que hago. José Luis, hablemos del repertorio que venís interpretando en esta gira por Centroamérica y también aquí en Costa Rica. Pues voy a tocar un repertorio con el que me siento muy identificado. Yo siempre, como en posición, toco lo que me gusta. Quiero decir, como en posición, no me subyago a que alguien me diga toca esto porque sé que así lo hago mejor, me debo sentir bien. Y concretamente el concierto que voy a tocar en San José coincide con el Día de la Hispanidad y, bueno, no ha sido aposta, ha sido coincidencia, pero qué bien, ¿no? Nos va a honrar con su presencia la Embajadora de España en Panamá y voy a tocar la Suite Iberia de Albéniz, que es la obra que, por excelencia, es la más significativa dentro del legado pianístico español que mejor nos representa a nivel internacional. Es una obra que Albéniz escribió ya al final de su vida. Estamos hablando de un compositor ya con un lenguaje hecho y maduro y muy interesante. Yo a todos los espectadores les invito a escuchar con atención porque merece la pena, es un lenguaje muy original. Bueno, y que vamos a tener la oportunidad también de ver este concierto aquí en Canal UCR. Nos quedan pocos minutos de este último bloque y me gustaría que también nos comentaras un poco cómo es la vida de un concertista y cómo es su rutina. ¿Cuánto tiempo le dedicas vos al piano? Bueno, a mí la palabra rutina la asimilo, la relaciono con algo mecánico, ¿no? Sin embargo, para mí la música no es ni una profesión, no es ni un trabajo, es una forma de vida. Entonces yo no sabría vivir de otra forma. A mí una vez un periodista me preguntó en una entrevista, y usted, si volviera a nacer y no fuese pianista, ¿qué sería? Y yo le contesté, empezaré a estudiar piano. ¿Qué edad se empieza si uno pretende ser un concertista de clases mundiales? ¿Cuál es la edad mínima? Bueno, yo quisiera antes de responder decir que ha habido grandes músicos y no solamente pianistas en la historia de la música que están en cualquier enciclopedia y que han empezado a una edad tardía, ¿no? Entonces, antes de... Por supuesto que lo ideal es que mientras antes empiece mejor, pero muchas veces se empieza tempranamente y no se llega a puerto simplemente porque ese sueño no es lo suficientemente vocacional. Entonces, no es tan importante la edad, es la vocación que tenga cada uno. Y la palabra clave es la pasión. Pasión. ¿La pasión forma parte de la vocación o no? Pero igual, en términos de dedicación, un poco lo que hablábamos antes de la entrevista, cuando ya uno ha tenido una evolución, cuando ya tienes una evolución, ya tienes un nivel, hay un mantenimiento que igual vos tenés que practicar X número de horas diarias. ¿Quieres saber cuántas horas estudio? Esa es la pregunta. Bueno, depende. Si me voy de viaje con mi familia, no estudio nada. Si estoy de conciertos, tampoco. Un poco antes del concierto. Pero normalmente, si estoy preparando un programa... Como el que vas a presentar. Sí, pues perfectamente puedo tocar 10, 8 horas al día, ¿no? Y no es que haya una cosa que haga yo, sino que no conozco a ningún pianista importante que haya llegado a un nivel alto sin estudiar poco, ¿no? Entonces, intento llegar a un nivel alto yo también, ¿no? ¿Qué? 8 horas. 4 horas, más o menos. Es bastante. Sí, pero si lo piensas fríamente, cualquier trabajador en una jornada laboral puede estudiar 8 horas, o sea, trabajar 8 horas, ¿no? Entonces, tampoco estoy haciendo nada exagerado, ¿no? Y para futuro, ¿cuáles son tus planes? Bueno, pues ahora, después del concierto en Costa Rica, pues continúo en un futuro próximo, pues voy a Salvador, toco en el Teatro Nacional, en el Centro de Bellas Artes, son dos conciertos, después toco en la Biblioteca Nacional de Panamá, de ahí vuelvo a España y el 29 de octubre tengo un concierto en un auditorio importante en Santander, y de ahí me voy a Hamburgo, toco el 15 de noviembre en la Filarmónica de Hamburgo, y después vuelvo a España y en el sur toco el 17 en Marbella. Bueno, puedo seguir así. Es lo que decía cuando estuve leyendo tus itinerarios, es impresionante, es una lista, ¿cuánto tiempo al año pasas viajando? Pues, no sé, tengo que pararme, pero por ejemplo, yo... ¿Pasamos viajando que...? No, pero a veces cojo dos meses y digo, bueno, voy a centrar, o sea, no para no viajar, sino para preparar otros programas y me concentro en esos programas y no viajo, ¿no? Si no, mi mujer me mandaría allí. Bueno, José Luis, de verdad que te agradecemos la participación en esta entrevista. Ha sido un gran plazo. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Estuvimos con José Luis Nieto, músico español, concertista de clase mundial, que se presenta aquí en Costa Rica como parte de su gira por Centroamérica. Usted está viendo Canal 15 UCR, en donde siempre trabajamos por hacer televisión con sentido. Quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal!